Buenas tardes, gracias Iñaki y gracias a Donosti Cultura por permitirnos este foro para organizar este ciclo. Esta tarde les voy a presentar a Edorta Subijana. Conozco a Edorta desde hace años y realmente es un privilegio haberle podido traer aquí, porque si Añesca Steppen nos hablaba del ámbito de lo teórico, de la arquitectura y intervención relacionada desde el ámbito de lo teórico, de lo ético, si Íñigo García nos hablaba del ámbito de lo proyectual, Edorta Subijana se ha acercado a la arquitectura desde los aledaños de la arquitectura y ha conseguido estar más cerca de ella que ninguno de los otros. Y ahora les explico cómo. Bueno, antes tengo que decir que es titulado en arquitectura por la Escuela de San Sebastián en el año 2008, que del año 2004, antes de titularse, hasta más o menos el 2010, trabajó en el estudio de Peña Asociados, con Rocío Peña y con Mario Sangali, una vez desaparecido Luis Peña Ganchegui. Pero quizá a efectos en lo que hoy nos atañe, lo más interesante es su inquietud permanente, porque es un hombre terriblemente inquieto desde el punto de vista intelectual, por lo audiovisual, por lo que tiene que ver con el diseño y la creación de elementos que tienen que ver con la arquitectura, pero que no son específicamente el proyecto de arquitectura. ¿Cómo se entiende esto? Imaginen que piensan en la ciudad, la ciudad consolidada, los edificios materiales creados, como si fueran un paisaje de montaña. Y entonces tenemos edificios que son montes, colinas, los bancos pueden ser rocas, las carreteras pueden ser arroyos. Imaginen que quieren trabajar ese paisaje para cambiarlo. Ese es el punto de vista de Horta. Es decir, no necesariamente hay que derribar un trozo de bloque y poner uno nuevo para cambiar ese paisaje. Hay muchas maneras de cambiar un paisaje. Es más, se puede cambiar un trozo de una fachada, cambiarlo de color, se puede cambiar los bancos, se puede cambiar la iluminación, algo tan volátil, tan difícil de asir como es la iluminación, y se puede cambiar totalmente un paisaje urbano. Bien, en ese contexto hay una clase de fenómeno que llamamos el evento. Un evento que tiene un lapso de vida corto es algo que ocurre y que discurre durante unas horas, durante unos días y luego desaparece. Antiguamente, a esta forma de arquitectura le llamamos arquitectura efímera y durante las entradas de los reyes en las ciudades, cuando venían las vistas reales, se hacían arcos efímeros como una especie de bambalinas, de tramoyas, para, digamos que, adornar una ruta de ese rey a lo largo de esa ciudad. Hoy en día se pueden hacer muchísimas más cosas, pero en esa línea de lo eventual, un mercadillo puede ser un evento, una proyección sobre una medianera puede ser un evento. Es decir, si consideramos la ciudad como un paisaje consolidado sobre el que queremos actuar, precisamente la reflexión de Dorta viene en la propuesta de qué podemos hacer sobre eso, qué podemos hacer sobre esa materialidad urbana. ¿Y cuándo nace esa reflexión? Esa reflexión nace del arquitecto que, ante el monstruo en el que se ha convertido la transformación de la ciudad, que tiene que pasar por un plan, que estamos en una ciudad en la cual casi todo está casi fosilizado e inamovible, porque todo es carísimo, el suelo es carísimo, la propiedad es terrible, cualquier cosa que toques o hagas requiere no solo dinero, medios, empresa, papeleo, requiere de todo. Bien, pues ante eso, ¿qué puede hacer, qué puede pensar, qué puede cambiar de ese paisaje un ciudadano de a pie? Bien, pues de eso es de lo que nos va a hablar Edorta hoy, o por lo menos ese es el tema en el que nos va a meter Edorta hoy. Bien, bueno, él va a desgranar los conceptos que podemos utilizar, el léxico, el nuevo vocabulario que podemos utilizar en este tipo de ciudad. Además, como él decía en la charla que hemos tenido antes de sentarnos aquí, como decía el otro día Íñigo García, vivimos en ciudades que, así como nosotros evolucionamos intelectual, cultural, vitalmente, muy rápido, nuestras ciudades están fosilizadas desde hace 50 años y no evolucionan. Cambia nuestra forma de verlo, es decir, a la fuerza de Orca, hacemos lo que podemos, pero las ciudades no cambian. Bien, la propuesta de lo eventual permitiría ciertos cambios que luego, además, serían tan fácilmente removibles como ha sido hacerlos, de alguna manera. Bien, pues ese es el contexto en el que nos gustaría meternos y, además, con la circunstancia agravante en este delito de cuando uno plantea, como hace Edorta, una imagen, aunque no vaya a convertirse esa imagen en realidad, como poner, por ejemplo, un tobogán a la Torre de Atocha, está incidiendo en el imaginario de la ciudad. Es decir, la Torre de Atocha, aunque no le pongamos el tobogán que le hemos inventado, cambia para siempre nuestro imaginario. A partir de ahora, después de haber visto esa imagen, nos la imaginaremos siempre con ese elemento de información que la habrá cambiado. De manera que proponer un fotomontaje, aunque solamente sea una propuesta y no vaya a convertirse en algo real, puede intervenir, puede cambiar, puede transformar y crear un nuevo imaginario de la ciudad, una nueva forma de entender la ciudad. Y, de alguna manera, esa es la materia en la que Edorta ha trabajado y en la que espero que entremos ya mismo. Ya lo dejo aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Añaki Gavarain, muchas gracias especialmente a Ana Azpiri, no solo por la presentación, también por haber contado conmigo, por haberme invitado a participar en esto. Por supuesto, en cuanto me lo propuso, bueno, inmediatamente lo primero, sentirme muy halagado, porque ya me propongan a mí, que al final no he hecho nada, participar en una charla de este tipo. Y, bueno, me parece que es muy agradecer, sobre todo también a todos vosotros que hayáis venido un día de lluvia como este, que os hayáis animado a entrar aquí, a escucharme. Espero no defraudaros y espero, sobre todo, espero daros material para que tengamos un debate lo más acalorado posible después de la charla. Intentaré no ser muy, intentaré ser un poquito breve o pasar de las cosas rápidamente y que no decaiga de alguna forma la intensidad del discurso, que, bueno, es una cosa no muy, no voy a decir que no es muy meditada, pero mi discurso nunca es una cosa muy estable. Esto que os voy a contar hoy, la semana que viene, no voy a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Tampoco sé si estoy de acuerdo con las decisiones que he tomado al hacerme un pequeño guión sobre lo que iba a hablar. Pero, bueno, no creo que por eso deje de ser interesante. Vamos a tomarnos un poco como una provocación y vamos a ver si da para un debate después, que yo creo que sí. Bueno, lo primero que os quiero contar, bueno, voy a dejar una imagen aquí de fondo, es el trabajo que, el primer trabajo que he hecho, ¿no?, desde, tengo que confesar que prácticamente es la semana pasada cuando escuché la charla brillante de Íñigo García Odiaga, fue cuando realmente me puse las pilas y revisé el discurso que tenía preparado de arriba a abajo. Lo primero creo que se trata de situarnos en donde estamos en cuanto a urbanismo, en cuanto a las ciudades. Yo creo que el tema del trazado de la ciudad, el primer trazado, esas primeras directrices que se marcaban para reconstruir, muchas veces, en nuestro caso después un incendio, una ciudad, dio paso después a un nuevo trazado, que era el trazado este de la ampliación de la ciudad. También una fórmula muy similar de dibujar y extender tramas, patrones, ejes, en espacios todavía no ocupados por la ciudad. Yo creo que en este momento, si se puede resumir en, bueno, en una palabra, el urbanismo en el que estamos o en el que nos vamos a ver abocados, sobre todo en ciudades ya consolidadas, que son muchísimas las ciudades consolidadas, voy a decir, pocas ciudades crecen, es el trazado, perdón, el urbanismo del reciclaje. En este caso es el famoso Alfonso Highline de Nueva York, en la que se reutiliza unas antiguas vías de tren como un nuevo paso peatonal. Es un proyecto que ha obtenido, pues bueno, yo creo que esos proyectos que gustan a casi, casi, casi todo el mundo y con el que yo hace muy poco era muy crítico, ahora me vuelve a parecer bien y dentro de una hora volveré a ser crítico. Es un poquito por situar dónde estamos. Esto es mucho menos importante. Realmente, lo que quiero mostrar con esta foto, esto es una charla que di hace exactamente un año, un año menos una semana. Estaba presentando probablemente la exposición que me tocaría hacer hoy. Entonces, esto es un gran problema. No puedo repetirme y, sin embargo, todo lo que el material que quería mostrar es el material que mostré en aquella exposición. No os voy a hacer sufrir el revisar de nuevo todo ese trabajo, pero sí que me veo con el problema del paso del tiempo. Normalmente, en arquitectura, con el proyecto de arquitectura, si yo viniese a presentaros un proyecto que he realizado hace diez años, cinco años, podría ser casi un proyecto de arquitectura nuevo, novedoso, que podría tener sentido en esta charla. Sin embargo, las cosas que he hecho, que no son más que unos montajes, unas ideas, son mucho más efímeras, son potentes, pueden tener una repercusión inmediata bastante fuerte y luego después yo creo que dejan de tener interés, pero, desde luego, para mí, repetir la charla que di en este caso en el edificio, la SES 2016, el edificio de bomberos, pues no tenía sentido. Sin embargo, bueno, me vais a permitir que recupere un poco el arranque de esa charla y luego la desvíe por nuevos derroteros. Como presentación a aquellos proyectos que presentaba, aquellos montajes, en realidad, me parecía oportuno, también por el lugar en el que estaba y por el contexto en el que estábamos y que todavía estamos, en la cercanía de la capitalidad cultural de Donosti para 2016, me parecía importante recuperar algunos proyectos que creo que podían revisarse o que deberían revisarse, a lo mejor, en lo que concierne a la arquitectura dentro de lo que puede ser una capitalidad de la cultura. En el caso de Rotterdam, que fue capital en el 2001, hubo una exposición que a mí me pareció especialmente interesante, comisariada por dos arquitectos, bueno, por el estudio de arquitectura Cortecni Stuhlmacher, una exposición que se llamaba Parasite. Parasite es una palabra bastante curiosa, bueno, aquí la han utilizado como un acrónimo de estos muy forzado, prototipos, anfibios, ready-made, bueno, no nos detengamos en eso. La palabra Parasite me interesa en su significado de parásito, por un lado, son edificios que se aprovechan de estructuras ya construidas, existentes, para desarrollarse, para alterar esas estructuras o para tener un soporte de simple infraestructura. Es un concepto bastante interesante el de Parasito, pero también el de Parasitio, el de un lugar que no es un lugar, que no es un espacio no lugar, un espacio inexistente. En este caso concreto, este pequeño proyecto que aparece en la portada, que era precisamente el que desarrollaron los arquitectos que comisariaban la exposición, se trataba de, bueno, un proyecto icono que se colocaba encima de un pabellón en el puerto de Rotterdam, Las Palmas. Bueno, yo creo que este pequeño edificio es realmente un edificio muy ambicioso. Es un edificio que para mí estaba apuntando hacia dónde tenía que dirigirse o hacia qué territorio se tenía que abrir la arquitectura ya en 2001 y creo que todavía hay un campo de exploración. Es una arquitectura que se sitúa en el paisaje, como decía Anaspiri cuando presentaba un poco este universo personal que me atribuía, que me parece muy bien, estoy muy de acuerdo, pues es el intervenir en un paisaje construido como si se tratase de un paisaje montañoso o rural. Lo voy a dejar aquí, este proyecto. Luego lo vamos a retomar. Vamos a retomar cosas que aparecen aquí ya. El segundo proyecto que utilizaba para ir preparando el terreno para mis propuestas era un proyecto que si bien inició en los años 50, se desarrolló en los años 60 por el grupo de arquitectos Archigram, Warren Chock, Peter Cook y toda esta gente que realmente desarrollaron una labor muy dentro del proyecto Utopía, de proyectos que no buscaban de una forma muy real el construirse, pero sí que aportaban una sabiduría y un aportaban, hay que dejarlo en la palabra aportaban, creo que es lo importante. En este caso, el proyecto se llama Instant City, se habla de una ciudad instantánea. Es en un momento en Inglaterra en el que la gente que vive en los pueblos, ya a través de la televisión y de los medios de comunicación, es consciente de la actividad frenética que se está viviendo en la capital, en Londres, ya en los años 60 del rock and roll, de todo un movimiento cultural en el que no participan. Se va viendo cómo los pueblos, de alguna forma, se van quedando en un letargo y, en cambio, la ciudad es como una explosión de actividad. Entonces, como parte de un programa para extender una nueva línea de comunicaciones, se propone un sistema, es más que un proyecto, es un proceso, mediante el cual esos pueblos que están aletargados van a vivir durante un periodo concreto y breve de tiempo una experiencia de ciudad metropolitana potente o intensísima. En un momento, un pueblo muerto se va a convertir en realmente el centro de una ciudad. Y voy a explicaros cómo hay un proceso con todo esto. Os voy traduciendo. Esto es un cómic, pero en una primera viñeta tenemos un pueblo aletargado y al fondo vemos que se acerca un cepelín. Creo que no se puede llegar, decíamos, Ana presentaba cómo llegaba el rey a las ciudades. Yo creo que esto es una supercabalgata, un cepelín aproximándose a tu pueblo cargado de dispositivos. Ese cepelín descuelga un montón de dispositivos de altísima tecnología para el momento, todas las tecnologías posibles, despliega escenarios, pantallas, proyecciones, se hacen conciertos, empieza el evento y llega a su máxima intensidad y a través de ese evento se da esa infiltración. Se despliega esa red de comunicaciones que va a renovar el pueblo, pero además se quedan un mínimo de estructuras que permiten que ese pueblo ya no sea el pueblo aletargado al que había llegado el cepelín, sino una población capaz de producir cultura y de generar su propia actividad. Esto yo lo presentaba con el único objetivo, en realidad, de mostrar lo que yo entendía que debería ser 2016 como capital de la cultura de Donosti en la ciudad. Debería ser un evento de mucha intensidad, pero que deje unas estructuras mínimas que nos permitan después tener una capacidad como generadores de cultura y no solo como observadores o como público de esa fiesta. También decía que precisamente Donosti es una ciudad especialmente volcada en los eventos. Tenemos eventos durante todo el año y me parecía que no exprimíamos lo suficiente desde el campo de la arquitectura y del urbanismo el potencial que tenían esos eventos. Siempre he sido una persona muy crítica, protestando, me parecía que nunca se veían tan mal los cubos del Cursal como en pleno festival, con una marquesina inadecuada. Siempre he sido un poco crítico con la falta de reflexión que había en el montaje eventual de los eventos que se dan en la ciudad. Sí que hay excepciones de usos inteligentes del espacio urbano como pueden ser el uso de la Plaza de la Trinidad en el Festival de Jazz o más recientemente festivales como el Homeless Festival que se encargaba de montar conciertos en lugares especiales que pueden ser tanto el Parque de Atracciones, el Aquarium, se iban buscando dónde situarse en la ciudad. Ahí de repente empieza a haber esto que digo yo de aplicar el proyecto prácticamente al evento. Resulta que, bueno, después de, bastante después de la charla y recientemente en diciembre, me llaman para realmente trabajar en uno de esos eventos que es el Festival Ola Tutalca. Es un antiguo Rompeolas, es un festival de participación ciudadana y en el que ahora, bueno, pues soy parte del equipo de coordinación. Entonces, bueno, es el momento de hacer algo o realmente tragar todo lo que he protestado hasta ahora. Es decir, o aplicamos realmente estas cosas que decía, ¿no? Que vamos a ver si conseguimos que se quede algo después de un festival. Vamos a ver si se puede hacer ciudad, se puede mejorar la ciudad a través de una fiesta. Y en eso estamos, ¿no? Ahora, pues, me toca tratar de dar la talla en este sentido. Bueno, antes de continuar, realmente de empezar, esto era un poco una presentación de lo que va a ser la charla, quería sobre todo disculparme, bueno, el título de la charla es la ciudad aumentada y el subtítulo, bueno, segundo título, era acupuntura y prótesis para una urbe sana. Creo que utilizar la palabra acupuntura relacionada con la ciudad y no mencionar a Jaime Lerner, que es arquitecto urbanista y alcalde de la ciudad de Curitiba, del sur de Brasil, pues, era injusto. Y creo que lo voy a dejar como un apunte. Simplemente, si alguno de vosotros no ha tenido acceso, no ha leído la recopilación de ensayos escrita por Jaime Lerner, el título de acupuntura urbana, os lo recomiendo, porque creo que es clave para entender, un poco también, bueno, no solo el punto de vista que voy a mostrar ahora de la arquitectura, sino hacia dónde creo que deberíamos tender, qué modelos deberíamos seguir en un momento de crisis. No son los modelos de los que se hablaba de Dubái, sino probablemente modelos de ciudades en el sur de América, por ejemplo. Otra persona también, bueno, como podéis ver, absolutamente entrañable, a la que, bueno, quería darle las gracias por permitirme hacer esta charla, es a Jane Jacobs. Y, bueno, pues, también otra de las lecturas que creo que os tendría que aconsejar es Muerte y vida de las grandes ciudades, que es otra de las cosas que, bueno, que me ha parecido clave. Lo voy a dejar ahí también, seguramente luego saldrá, probablemente en el debate también. Y, por último, el tercer compañero de viaje en esta charla, pues es Constant Nieuwenjuis, nunca sé si pronuncio bien el apellido de este pintor, artista alemán, parte de, uy, alemán, no holandés, del grupo Cobra, de la Internacional Situacionista, y al que agradezco sobre todo la realización de un proyecto que se llama New Babylon y que me parece que trabaja con una fórmula de urbanismo que está muy vigente y que tiene mucho que ver con lo que voy a presentar un poquito más adelante ahora. Bueno, entonces, mi idea realmente inicial, antes sobre todo del colapso que supuso, bueno, del input que supuso el haber visto la charla la semana pasada, era el traer aquí una especie de glosario de palabras que me parecía que tenían un interés, que eran los términos que se estaban manejando, que teníamos que estar manejando cuando hablábamos de ciudad, cuando hablábamos de barrio, de urbanismo en la actualidad. El caso es que eran tantos los aspectos que eran interesantísimos de tratar que decidí ponerme una regla brutal y era hablar de palabras que empiecen por la letra P. Dije, bueno, solo voy a hablar de palabras que empiecen por P, porque realmente este es así. Voy a tratar de hilar un discurso con palabras, con P. Entonces había cosas que decía, dijo que interesante tengo que hablar de esto y no encontraba una palabra que tuviese la P, entonces lo descartaba. Y esto yo creo que es lo que va a salvar esta charla de una charla insufrible de tres horas, en las que íbamos a acabar todos los locos. Así que empezamos por P, en orden además, las palabras van a aparecer en un orden alfabético, lo que fuerza todavía un poquito más el hilar un discurso. Primero, una primera de las palabras estas de moda. Bueno, es que yo estaba empeñado, quería traer palabras como gentrificación, smart citizens, big data, todas esas cosas que estamos hablando, los términos modernos de los que hablamos sobre la ciudad, pero no, participación, una palabra que ya está pasada de moda casi. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento en el que la participación ciudadana, ya la semana pasada hablábamos de fórmulas de participación a la hora de elegir cuál era el proyecto adecuado, el tener en cuenta la opinión de los ciudadanos a la hora de diseñar un proyecto. Yo creo que hay que ir con la participación mucho más allá. Yo creo que la participación ciudadana tiene que llegar hasta el punto de la gestión, de la autogestión. O sea, hay que dejar, voy a decir muchos hay que, sobre todo quiero que os enfadéis algunos y me respondáis en el turno de preguntas y discusión. Sobre todo es un fenómeno, en este momento está muy de moda el caso de Madrid. Hay muchísimos, han florecido, casi a raíz de un proceso de indignación que se decía, han florecido casos como el de campo de cebada o lugares ya más 50-50 entre administración y como la tabacalera de lavapiés. Hay muchísimos lugares en Madrid que están siendo un ejemplo estudiado mundialmente, como un ejemplo de otro tipo de ciudad inteligente, la alejada de los sensores, pero en la que agrupaciones de ciudadanos de muy diferentes, tanto estratos como generaciones, también están trabajando de forma cooperativa para dar forma o para realmente apropiarse de espacios que estaban, voy a decir, condenados al abandono o en un proceso de, en un impas, en una situación en la que, después de un sistema económico bollante, se decide que proyectos que estaban incluidos dentro de un plan para los que ya no hay dinero se dejan en stand-by y se abandonan totalmente, con lo que ha resultado en una ocupación por parte de los vecinos, casi abusiva, que, sin embargo, se ha mostrado como muy positiva para la ciudad y con un funcionamiento bastante, bastante, bueno, yo creo que bastante defendible desde cualquier ámbito. son lugares, pues muchas veces, que estaban condenados a la degradación y que, sin embargo, pues han recibido el mimo y el cariño de ciudadanos que lo han hecho suyo. Esto es la participación, yo creo que llevada al nivel más alto. No es solo que forman, los ciudadanos tienen voz en la decisión, en la toma de decisiones, sino que ellos son los que están construyendo su propio espacio. Cambatlló en Barcelona también es un ejemplo muy actual y muy interesante en este sentido. No voy a detenerme más. Esto, no sé si alguien lo puede identificar, esto está en Donosti. Esto es el posible futuro espacio autogestionado de Donosti. Esto está situado encima de los depósitos de agua de Ulía, el antiguo parque, los antiguos viveros municipales de Ulía, en este momento han pasado a ser gestionados por la asociación de vecinos de Ulía y es un lugar en el que podría pasar algo como lo que hemos visto antes en las imágenes de Madrid. Un espacio urbano y autogestionado podría albergar huertas, podría albergar una programación, podría albergar conciertos, ferias, podría albergar lo que nosotros o lo que los ciudadanos quieran que alberga. Podría construirse también por brigadas de ciudadanos que estén dispuestos a hacer lo suyo. No es un espacio poco interesante, es un espacio que además dispone de un patrimonio que son los propios depósitos, no sé si los conocéis, los depósitos de agua de Ulía, es un espacio realmente interesante, es un espacio en el que en este festival en el que yo estoy participando van a suceder cosas. El 30 de mayo esto no va a ser como lo veis ahora. Probablemente este es el interior de esos invernaderos, si lo conseguimos probablemente eso tampoco sea como lo estáis viendo en este momento. Y eso es una cosa muy ilusionante, ver que realmente se puede hacer ciudad con conseguir unos permisos. La semana pasada también, perdonad que insista, hubo una discusión y se decía es que claro, los ayuntamientos no disponen de, la administración no dispone de recursos, no tiene dinero. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer sin dinero siendo simplemente un poco más flexibles. Si de la administración obtenemos una flexibilidad, un permiso, un dejar hacer, yo creo que ya me conformo. fijaos qué lugar, a mí por lo menos me parece fantástico, yo estoy loco porque pasan un montón de cosas aquí el día 30, 31 de mayo. Había huertas, ya se están poniendo en marcha en este lugar una serie de huertas urbanas y entonces voy a tratar de recuperar para aquellos que no conozcan aquellos montajes que hice en su momento. El tema de la cooperación ciudadana, del hacer cosas en equipo, es una cosa que se cristaliza bastante bien en los huertos. Los huertos son cosas en las que se comparten recursos, se comparten también espacios de tierra y que además últimamente han florecido en espacios inverosímiles que son espacios de la ciudad. Encima de este pabellón en Brooklyn, por ejemplo, hay un huerto fantástico. Esto es un caso muy curioso. es una estación de tren de creo que Tokio en la que los commuters o la gente que está esperando ya ha llegado en un tren y está esperando al siguiente tiene una especie de pequeño parque de ocio en el que puede aportar un poquito de su trabajo de su mano para trabajar una huerta en ese pequeño espacio de tiempo del que dispone para esperar al próximo tren. Esto se podía traer a Donosti este tipo de cosas. Bueno, yo en su momento planteé este proyecto en el propio centro de la ciudad en un lugar que sin embargo estaba alejado o separado de nuestra visión que son las azoteas se podía plantear la posibilidad de que se hiciesen huertos urbanos que diesen servicio a la comunidad de vecinos y bueno vais a ver que los proyectos que presento al final no sé si son proyectos de arquitectura o que son son proyectos de urbanismo yo creo que es una actividad que daría una nueva identidad a la ciudad y que enriquecería la ciudad. No voy a detenerme mucho de hecho uno de los grandes temas de estos montajes era que en muchos de ellos me inventaba programas son programas ficticios como este Donostiaco Iribarazza programa como si ya hubiese un programa que subvencionase este tipo de actividades en las cubiertas del centro de Donosti. Voy pasando siguiente palabra con la letra P y esta esta es dura es la palabra patrimonio bueno una de las creo que yo por lo menos he sentido un cambio en lo que con respecta a a la capacidad de de actuación de de la ciudad en defensa de algo que considera patrimonio parece que la ciudadanía ha respondido en este momento de una forma mucho más intensa que la que se estaba respondiendo en no voy a decir en los últimos años de repente si que se ve que hay una preocupación por la ciudad por la conservación y ha sido un caso claro ha sido el caso del Bellas Artes y bueno yo creo que es un tema bastante importante el tema del patrimonio sin embargo yo aquí y hoy vengo a no voy a decir a hacer de abogado del diablo vengo a a cargarme el patrimonio a mi me ha tocado probablemente porque en su momento cuando me preguntaron también sobre Bellas Artes como bueno pues hablar de los mercados y tal yo creo que que a lo mejor se 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 me ha encasillado a lo mejor con una persona que puede ser del equipo de los del patrimonio ¿no? pues no ahora voy a ser el equipo totalmente contrario voy a voy a tratar de ponerme en contra de de la defensa del patrimonio como lo estamos viendo hasta ahora del patrimonio de los objetos creo que y para eso bueno creo que nos estamos centrando mucho en el árbol y estamos dejando de ver el bosque cuando hablamos de patrimonio cualquier cosa que esté construida en piedra en este momento se protege pero luego sin embargo cosas que pueden ser arquitecturas modernas de de los años 30 o bueno se descuidan totalmente pero es otro debate en el que no quiero entrar yo quiero en este momento quiero quiero que os que os metáis en el en la cabeza de un de un extraterrestre que llega al planeta tierra y se encuentra con con las ciudades y realmente no se preocupa de si de la historia que han vivido las piedras los edificios los objetos que han estado en ese que han habitado esas ciudades yo creo que incluso si nos olvidásemos el patrimonio defenderíamos la ciudad construida a lo largo del tiempo como una ciudad mucho más rica y mucho más interesante que las ciudades que se construyen en espacios de tiempo cortísimos como son los grandes ensanches que se pueden construir hoy en día en menos de dos años eso es algo que voy a de nuevo me voy a disculpar a aparcar para un poquito más adelante y ahora que me encuentro aquí con los foros imperiales de Roma quiero lanzar una especie de ataque al patrimonio yo creo que si los romanos el futuro viesen lo que está pasando en Roma en ese momento se reírían un poco yo tuve la suerte de vivir durante un año Erasmus en Roma y me acuerdo que era el momento en el que se estaba haciendo la tercera línea de metro se estaba trabajando en la línea de metro la tercera de la ciudad entonces decían es que es imposible es imposible hacer aquí una línea de metro porque a nada que excavas evidentemente en Roma te encuentras ruinas valiosísimas encuentras realmente pues bueno hay cosas de la domus aurea hay cosas realmente valiosísimas yo decía ¿qué es lo valiosísimo en la ciudad? somos capaces de y esto es realmente una vulnerabilidad si hablamos de patrimonio indonosti lo comparamos con el patrimonio construido de Roma es que indonosti es una auténtica mosquita no somos absolutamente nada y todo lo que tenemos no tiene casi ningún valor comparado con con 15 metros cuadrados que te puedes encontrar en esta fotografía bueno los romanos la ciudad Roma ¿cuál es la característica principal de Roma? el aprendizaje los romanos eran una gente capaz de incendiar Roma para para mejorar sus infraestructuras eran capaces de construir infraestructuras tremendas para la época realmente el espíritu romano frente al griego era una capacidad de superar cualquier obstáculo para vamos si en lugar de decidir que el patrimonio de Roma eran las piedras que construían los edificios era esta idea esta capacidad ingenieril de construir infraestructuras probablemente tendría la línea de metro más supersónica de la actualidad de esta ciudad probablemente atravesando todos estos arcos o destruyéndolos a veces en cambio pasa que veíamos las imágenes de Venecia que nos mostraba Íñigo es una ciudad que se convierte en un souvenir una ciudad a veces visitas como Brujas por ejemplo se me ocurre Dubrovnik una ciudad que se reconstruye después de un bombardeo se reconstruye cuidando todos estos aspectos que se cuidan de ese patrimonio y se construye una ciudad que acaba siendo para mí no es una ciudad eso es lo que decía un souvenir no puede pasar que una ciudad muera por salvar su patrimonio eso es una cosa que lanzo y es una cosa que pienso en este momento ahora y a lo mejor podemos discutirlo más adelante y me convencéis de lo contrario creo que tampoco puede pasar esto esto es una forma de intervenir que propone mi admiradísimo Le Corbusier en París imaginaos el plan Boisin esto en París bueno igual alguno lo disfruta ¿no? paso al siguiente palabra peatón vamos a ver me parece que es muy importante que el peatón sea el protagonista de la ciudad el ciudadano que es el habitante de la ciudad es un animal que camina sobre dos patas dos piernas que mira al frente un poco a los lados y se mueve a cinco kilómetros por hora esto lo tomo de un texto bastante conocido a cinco kilómetros por hora aproximadamente a esta velocidad vamos viendo escaparates vamos viendo nos cruzamos con personas detalles de los jardines fuentes pequeños espacios también bueno como hemos sido cazadores y presas también pues cuando decimos pararnos nos gusta sentarnos en lugares que están protegidos a nuestra espalda encontramos rincones nos apoyamos contra paredes tenemos unas condiciones un poco animales que nos hacen funcionar de una manera y además bueno tenemos unas necesidades que no tienen otros animales como son la de relacionarnos charlar encontrarnos hacer compras observar cosas bonitas disfrutar de la belleza protegernos bueno esto sí que lo tienen otros animales también nos tenemos que proteger cuando estamos utilizando la ciudad de las inclemencias del tiempo son cosas que son muy sencillas parecen muy evidentes que deberían tomarse en cuenta cuando diseñamos las ciudades en cambio pues me parece que que no esto de nuevo lo tomo de la charla de Íñigo se seña no sé si lo conocéis un barrio pues bueno imaginaos la sensación del peatón en este sistema de ciudad de las ciudades ciudades rotonda no sé cómo se puede llamar es a mí me parece una auténtica pesadilla imaginar que tengo que que tengo que desplazarme a pie desde aquí hasta aquí disfrutando de de la nada de de la falta total de detalle de vamos pero sin ser tan bestias eh creo que aquí en en Amara nos pasa algo parecido es un barrio diseñado en función de del coche y eso se nota no sé si supongo que todos lo notamos notamos eh la sensación de cuando queremos ir desde la por ejemplo de la avenida de Madrid hacia Sancho el Sabio atravesando Pío 12 tanto a pie como en bicicleta atravesar las rotondas antes cuando íbamos a un café Ana y yo bueno vamos a pasar al otro lado de esta de esta rotonda que tenemos enfrente de y y cruzar a pies algo que que es imposible para llegar hasta al otro lado de la calle tienes que hacer un recorrido nada disfrutable tenemos una cantidad de espacios verdes en Amara enorme solamente si alguien saca un cómputo de metros cuadrados de espacio verde diría bueno que maravilla que de parque que de que espacio más disfrutable y yo sinceramente creo que que no que que tenemos un pequeño problema con lo que es ser peatón en 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 zonas como esta no vamos ni que decir con esta esta gran cicatriz que tenemos aquí que es el el acceso al al vial de Carlos I bueno es un un plano en el que yo creo que que se ha descuidado al peatón luego hay hay programas de arquitectura que que evidentemente pues pues a esa velocidad de 5 km por hora rodear el estadio de Anoeta pues es apasionante como os podéis imaginar hay poco que hacer con eso y aquí os quiero presentar a a un trabajo de aquel tercer amigo que es que era Constant no que era esto es otra forma de intervenir en sobre París esto es un proyecto de de situacionista no es el New Babylon aplicado a a París dentro de lo que es ser peatón hay un un ejercicio que es muy muy interesante que es un ejercicio de paseo activo que que desarrollan los situacionistas que se llama se llama deriva la deriva consiste en en dejarse llevar por la ciudad en en pasear sin un rumbo fijo sin un objetivo fijo pero de una forma activa realmente dejándose llevar por los estímulos que ofrece que ofrece la ciudad y generando así de alguna forma apuntando o recogiendo todos los estímulos que nos va dando la ciudad hacer una cartografía o un mapa psicogeográfico de la ciudad una 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 ciudad que bueno que nos que nos va atrayendo por por una pintada por un cartel por por un recoveco por un espacio que nos da miedo por un lugar peligroso por un no una exploración activa y después de esa exploración ya como de alguna forma proyecto se representa esta esta forma de intervenir en la ciudad que esto ya es un es un proyecto es un proyecto utópico está en New Babylon en la que el el homo luden eso en la la persona el ser humano dedicado exclusivamente al ocio porque ya se ha liberado de las tareas de producción en un sistema industrializado falso totalmente pero bueno teóricamente es como lo veían en su momento se dedica a recorrer disfrutando de la ciudad de esta manera y después se da este este proyecto lo que me gusta de este proyecto lo que realmente a mí me da pistas o lo que yo tomo es que este es un proyecto no es una infraestructura esto es una superestructura es un es un proyecto esto que llamaba el sector amarillo es un un proyecto que se sitúa flotando sobre la ciudad existente ya de París en este caso y dije a ver si va a ser esto la forma que tenemos de intervenir en la ciudad sobre el patrimonio en los lugares igual igual la fórmula el debate no está en vamos a a tirarlo o vamos a a conservarlo vamos a pasar por encima frente a esto 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 me deja más tranquilo otra palabra con P y esta me gusta mucho que es que es placer y aquí hay una una frase bastante célebre de los IMS que eran arquitectos diseñadores artistas multimedia y por lo que parece felices que decían que hay que tomarse muy en serio el placer y esto yo creo que es una cosa que tenemos que reivindicar también en el urbanismo yo no he visto una defensa de un plan urbanístico que se defienda diciendo es que verdaderamente esta ciudad es muy divertida y ¿por qué no? o sea el ocio es algo muy muy importante es una fórmula que puede servir para controlar masas o puede servir para realmente llevarnos a un progreso muy muy deseable creo que es un tema importante y que cada vez va a ser más importante el disfrutar de la ciudad y el diseñar ciudades para ser disfrutadas así diciéndolo abiertamente es que esto es que esto sería muy guay ¿no? cuando te pones a hacer un proyecto sería muy divertido eso es un ejercicio de generosidad muchas veces generosidad que puede ser una una bobada ¿no? pero es un pequeño estudio de un diseñador que ha decidido poner una unos mandos de videojuego y con un proyector hacer un un videojuego que se puede jugar desde la calle es un un acto mínimo pero con una bueno pues un acto de generosidad y con con un con un índice de felicidad pues yo creo que que muy alto a mi me hace bastante gracia es una cosa que que también vamos a aplicar vamos a utilizar vamos a reproducir a mucha mayor escala en la total que también os lo adelanto que estéis un poquito atentos va a haber un gran videojuego a jugar en espacio público es van siendo bobadas ¿no? esto parece una broma pero pero esto te puede dar la vida ¿no? son son estos paridos que se utilizan en las piscinas para jugar con con los niños y a alguien se le ha ocurrido en un pasillo oscuro pues 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 hacer esta esta instalación en la que pues en la que te que alguien tenga ¿no? la capacidad de juego y de de inventar juego así y y de aplicarlo a la ciudad pues pues esto es lo que algo que a mi me llama me llama muchísimo me parece que que por qué no que deberíamos deberíamos no voy a decir llenar de de esas porquerías de la ciudad pero pero sí que tener un punto de vista menos 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 estirado menos serio esto ¿no? este señor que que utiliza una vía de 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 tren abandonada para pues para montarse esto y y con su chaleco saldo a vidas pues está disfrutando de está disfrutando la ciudad a tope y a mi ver esto ya a mi me alegra me alegra el día entonces bueno a mi en Donosti como como alegrar el día de de la gente que o como como hacer un producto visual para para alegrar un poquito a los ciudadanos y si me ocurrió hacer este este museo flotante que claro nada más presentar esto hubo unas riadas unas un maritón que que bueno toda la gente que me vivía por aquí de tus patitos que tal en la torre de Atocha o donde aparecieron bueno un poco he sido un poco víctima de bullying a raíz de este tipo de cosas pero no porque esto solo era en verano y bueno el caso es que bueno pues estas cosas a mi ojo me resultan emocionantes me permiten hacer proyectos de arquitectura muy disfrutables y muy muy sencillos y muy poco probablemente poco posibles poco reales pero vamos que no tengo que dar explicaciones a nadie y luego además veo que tienen una cierta repercusión ¿no? que que alteran un poquito la ciudad como decía Ana también que no hace falta que se construya esto que ya la gente lo ha visto alguien que pase por ahí ojo pues verdaderamente que a gusto me tomaba yo un café en esa cafetería flotante y luego pues bueno estos ciudadanos felices ¿no? que muchos despecamos de poner en todas las infografías que hacemos en nuestros proyectos aunque realmente después la obra construida pues sea absolutamente incapaz de sacar una sonrisa o de conseguir que haya pajaritos volando como aparecen siempre bueno otra otra palabra que es planeamiento y aquí ya voy a ir un poquito rápidamente y es que se me pasa el tiempo volando es que me lo paso muy bien ahora voy a enseñaros una cosa terrible ¿no? el urbanismo como ciencia específica ¿no? la forma de planear con el trazado con el fondo edificatorio con los números ¿no? eso es realmente a mí me parece terrible el urbanismo debería ser una fusión de muchísimas artes no una ciencia y bueno para apoyar esta hipótesis os voy a enseñar una cosa que me ha dejado los pelos de punta estos dibujos que veis aquí son apuntes que toma un chaval que se ha dedicado durante tres años a sacar a vencer a la máquina en un videojuego antiguo que se llama Sim City 3000 este señor ha hecho una ciudad que se llama Magna Santi que es la ciudad perfecta ha batido el récord de este videojuego se ha hecho una ciudad o sea perfecta según las reglas de esta ciudad que podían ser normativas urbanísticas podían ser todo este tipo de regulaciones que son las que al final están dibujando las ciudades esta es la ciudad perfecta señores esta es la ciudad perfecta la que gana más puntos en la que hay menor número de viviendas desocupadas mayor número de habitantes el transporte funciona es una ciudad que no tiene carretera que todo el transporte subterráneo es una ciudad en la que la gente no sale de su casa muere tiene un montón de bueno es un videojuego en el que los personajes del videojuego son auténticos esclavos es una ciudad brutal esta es la ciudad perfecta esta es la ciudad del planeamiento esta es la ciudad en la que nadie queremos vivir entonces y ahora me vais a perdonar que es que voy a tener que ocupar un poquito más de tiempo porque mi gran tema venía ahora voy a pasar un poco rápido y lo vamos a dejar a ver este urbanismo pequeñísimo que podemos hacer todos nosotros cuando salgamos aquí el urbanismo pop up lo lo eventual lo que lo espontáneo lo que tiene una velocidad lo que cambia la ciudad rápidamente lo que hace que la ciudad se adapte a esas necesidades de cambio que tiene esto que veis supongo que os preguntáis que demonios es esto bueno pues esto es un cine esta gente se ha montado un toldo ha puesto una pantalla y en las escaleras se sientan para ver una película bueno un nuevo uso es bonito una aplicación de estas historias también para Hola Tutalca ya os adelanto esto va a pasar en mayo esto va a pasar en mayo va a haber un mercado en los bajos del paseo de la concha un mercado pop up un mercado que va a durar desde las 6 de la tarde hasta medianoche no va a competir con el comercio establecido y va a haber 50 puestos fantásticos y va a haber conciertos y va a haber un montón de cosas y al día siguiente no va a haber nada y sin embargo se va a recuperar un espacio de la ciudad desconocido un espacio de la ciudad que cada 100 de semana se degrada cada 100 de semana se utiliza como urinario y se utiliza como espacio para hacer un botellón mal llevado porque resulta en un domingo por la mañana desastroso en cuanto a basuras y entonces realmente la programación el festival tiene esta posibilidad de cambiar la ciudad por una cosa que ni pesa ni dura ni prácticamente ni cuesta bueno detalles de este mercado voy a pasar un poquito más rápido una plaza un piano para ser utilizado un piano público esto es un un proyecto se han colocado en varias ciudades del mundo pianos para que cualquiera que vaya se ponga a tocar en medio de un parquecito por ejemplo o en medio de la calle en una acera programar llenar de contenido a veces hay espacios que lo único que necesitan esto es otro de los que se me ha caído que se me ha arruinado como montaje y a saber en este montaje realmente que es lo que proponía proponía esto un programa realmente que haya una serie de cosas que van a pasar el sábado el domingo el lunes el martes el miércoles coger espacios y meter gente realmente ocupar los espacios es una cosa que decía Jaime Lerner en su libro de acupunturas urbanas vamos a regar de gente los espacios os tendré que adelantar otra cosa que va a pasar en la tutalca y es no os voy a decir qué pero va a pasar algo en esta plaza todos la conocéis aquí en Amara es un espacio que nadie pisa prácticamente está en un lugar lo conocéis es el sitio donde hay unos baños es un espacio tan pobre que no tiene ni nombre esta plaza que yo sepa no tiene nombre en este momento es un lugar de paso con una acera enorme de esas aceras que luego lo rodea todo y ahí no entra nadie probablemente pues bueno pues que es un espacio con una iluminación mal diseñada un espacio oscuro un espacio pues con algún pequeño defecto pero que estamos convencidos que con un impulso además que sale de aquí de esta casa de cultura de Iñaki y Gabarain entre otros vais a ver cómo se transforma otra palabra interesante y con esto ya casi terminamos que es la palabra prótesis voy a ser muy breve creo que prótesis es la respuesta la solución a ese problema de patrimonio de nuevas necesidades de cómo reciclamos los antiguos edificios los espacios en desuso cómo los atacamos yo creo que hay que pasar ya lo decía en la charla de hace un año hay que pasar de ver la arquitectura del futuro de esta manera esta moto de Tron esta cosa súper sofisticada esta pieza de súper lujo que se inserta en la ciudad como un meteorito hay que pasar de esta forma de ver la arquitectura a esta otra que es esa arquitectura en la que con unos pequeños tingladitos con unos pequeños mecanismos conseguimos que un viejo de Lórean se convierta en una máquina súper capaz y súper potente una máquina del tiempo en este caso una una casa de cultura o una súper biblioteca o mediateca súper tecnológica en un edificio como puede ser el gobierno civil así por dejar caer una idea por ejemplo y termino un poco con este ejemplo que yo veo claro de prótesis ejemplo irrealizable y sin embargo a mí por favor que alguien que pida firmas para que que en esto lo atutalca no pero el año que viene o el siguiente se haga como yo propongo una oficina de turismo en la azotea de la Torre de la Tocha que después de observar ese punto privilegiado toda la ciudad uno se lanza a la ciudad como turista de forma épica así como un titán a toda velocidad por un tobogán y bueno pues estas cosas con las que me divertía el año pasado y a lo mejor que las he integrado en un discurso casi cogido por los pelos y esto esto también esto que se ve hoy al final de la charla ¿no? ¿cómo tiene que ser el urbanismo? alejado del urbanismo de trazar creo que el urbanismo este del futuro y del presente ya tiene que ser un urbanismo flexible adaptable y líquido ¿no? el Bewater my friend este de Bruce Lee creo que es el que define a la nueva forma de intervenir en la ciudad y yo creo que ya vamos a bueno después de esta interesantísima charla abrimos el turno de intervención yo creo que ha dejado caer dos docenitas de bombas de manera que si alguien quiere responder tenemos micrófono como quieran el que quiera quien quiera también he hablado de muchas cosas en las que ya voy a hablar luego eso es un un tic muy mío ya voy a después eso se voy a resolver y llega el momento en el que nada se resuelve así que si alguien quiere completar alguna de las cosas que he dejado para resolver más adelante ¿no? 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 ¿no?